Choquita Linda ¿Cómo están mis queridos amigos? Ya llegando acá para cocinar en el busquito boliviano Vamos a cocinar un rico silpancho ¿Cómo es el silpancho acá en Bolivia, Choquita Linda? ¿Me podés decir? Bueno, agarras un pedazo de carne con pan duro Le pones pimientita, el quesito lo que te gusta Y lo empiezas a dar golpecitos con una piedrita que se llama acá moroco ¡Oh, qué bien mi Choquita Linda! Ahora vamos a entrar acá Bueno, bueno, acá hemos traído todo el recado para cocinar Aquí en el busquito boliviano Y vamos a cocinar delicioso Para que todo se chupe de este Nos estamos empezando ya Y ya llegamos al set del busquito boliviano ¡Gracias! 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 Bueno, ya hay que ir cocinando en el gustito boliviano. Estamos cocinando un delicioso silpancho cochabambino, ¿verdad Solange? Sí, mira, se ve riquísimo. Solo voy a tener puntada con el aceite. Ay, aceite, que nos quieres alitá, ¿verdad? Está súper grande y el sartén está chiquito. Bueno, acá no hay que el silpancho, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para que este silpancho salga súper delicioso. Y bueno, vamos a hacer de gustar después acá a los chicos. ¿Quién van a decir qué tal? Ha salido mi silpancho en el estilo de Choquita. Oye, lo que me encanta es tu seguridad. Acá, miren, me encanta. Acá te apoya dando tal apretando que se haga muy bien. ¿Cuál es el nombre de seguridad? Sí, me dice a mí el ruso Terminator, ¿eh? Terminator. Te contaron que tengo un físico tremendo Terminator. ¿Podemos encontrarlo, ruso? Ahorita, pero... ¿O vamos a calentar la cocina de plantas televidentes? No sé, pero primero que... A ver, mucha gente que está viendo la televisión para que yo haga... ¿Qué dicen las chicas? ¿Qué dicen las chicas? ¿Qué dicen las chicas? ¿Qué dicen las chicas de Bibi? Yo por acá sí que yo no sé si están... ¿Pero qué dicen? Dicen el reloj. ¿Por qué dicen que tiene un físico inmediable? ¿A ver lo que puso? A ver, lo que puso. ¿Cómo es música? Música. Música. No, yo quiero un segundar, así, chiquita linda. Mirá, ¿por qué? Pero no, esto está para lavar el... ¿Me lo puede prestar hoy día? Yo lo presto, Bibi. Con mucho gusto. ¿Para lavar? Véjese de mí, no sé si lo presto. Lo presto, mi seguridad. ¿Puedo lavar ahí su poñerita también en ese abatero? ¿Puedo lavar mi poñerita? Claro, ¿qué? Ahí está, bueno, nuestro amigo Ruzo Lía, compañería de hoy, compañería de hoy, compañería de hoy. Y estamos en los últimos toques, este delicioso, sin Pancho, gracias a la Choquita Lina y a los amigos de la Red de las Producciones. De momento, seguramente nos van a sorprender con algo lindo y grande en la pantalla, en la pantalla gigante, claro, como estamos acostumbrados, ¿eh? Le prometo que este es un Pancho, con dos huevos. Ah, caramba, este es el Pancho Macho, ¿es ahí? Con dos huevos. Nada de chingahuevos. Ahí está, buenísimo, gracias a la Choquita, este delicioso sin Pancho y la oreja que trajeron de los narcos. Mire, que enorme, que delicioso, va a tapar todo el parro, ahí está, que rico, mire, Dios mío. Sí, sí, ay, está, que delicioso. Le vamos a poner ensaladita más, los arrecitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!